¡Gracias por ver el video! El novelista francés dijo una vez que la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que jamás alcance a conseguirla transformar en un hecho. Yo voy a hablar sobre el hecho que es la desigualdad, la desigualdad en este mundo. Y como no puedo escapar al vicio de ser economista, voy a empezar dándoles algunos datos con respecto al mundo. Fíjense, en el mundo el 20% más rico de la población mundial posee más del 80% del PIB, o sea de toda la actividad económica que se realiza, del comercio, de las inversiones, y más del 90% del crédito disponible. Mientras que el 20% más pobre apenas alcanza a poseer el 2% de eso. En el año 2008 la FAO declaró la mayor cosecha de la historia, sin embargo ese año murieron de hambre más de 5 millones de niños. Las agendas de las élites del poder económico en general suelen considerar temas vinculados a la liberalización comercial, a la protección de la propiedad intelectual, a la seguridad de las inversiones, sin embargo el tema de la pobreza y la desigualdad no va más allá de la media retórica lavadora de conciencias. En el año 2006 el 10% más rico del mundo, el 10% poseía el 85% del capital acumulado, mientras que el 50% contra el 50% más pobre del mundo apenas poseía el 1% del capital acumulado. Los pobres lamentablemente no tienen la más mínima capacidad de ahorro. Durante muchos años muchos economistas se ufanaron de las teorías del chorreo, las teorías del derrame, que afirmaban que el crecimiento económico era la condición necesaria para reducir la pobreza. Sin embargo el crecimiento no llega a los pobres cuando estamos en un mundo desigual. Tal vez pensemos que me estoy refiriendo a una región, a regiones lejanas, a la África subsahariana, a países lejanos de Asia, sin embargo esta foto tomada en la ciudad de San Pablo es casi una metáfora de lo que pasa en nuestra región, en América Latina. Una región que la tercera parte de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Y uno podría preguntarse cómo en una región tan potencialmente rica en recursos naturales hay tantos pobres. Bueno, el índice de desigualdad de ingresos de Gini lo muestras. América Latina es la región más desigual del mundo. Tenemos un triste récord mundial. Es un tema, el tema de la desigualdad, un tema que no se puede circunscribir solamente a los analistas, a los tomadores de decisiones, a los formadores de políticas públicas, sino es un tema que debe ser considerado en toda la sociedad en su conjunto. Todos debemos involucrarnos porque los índices de desigualdad que está alcanzando el mundo son insoportables, insostenibles para muchos. Es por eso que es importante tratar de entender cuáles son las razones que dan lugar a la desigualdad, cuál es el origen de las brechas sociales. Déjenme darles algunas causas que tienen que ver con el contexto de situación en la que viven muchos. una de las causas es la geografía, no es lo mismo nacer en una zona rica en recursos naturales que en un peladero de chivos. La estratificación social y étnica, la discriminación racial tal vez sea uno de los temas más ocultos de la sociedad, pero uno de los más presentes, y lo sabemos. Los economistas llamamos trampas de pobreza a la condición hereditaria, la pobreza se hereda de generación en generación sin que haya una solución de continuidad. Esa es otra de las razones. Las guerras, con la destrucción de riqueza que producen en aquellos que en general no pueden huir de las zonas de conflicto, obviamente causan desigualdad. Lo mismo que los desastres naturales. ¿Y qué hablar de las desigualdades de género? Si analizamos la estructura salarial discriminada por género, vamos a ver cómo las mujeres ganan mucho menos, siendo ellas las que cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. La condición física o la salud. Yo vengo de Chile, un país donde se habla de enfermedades catastróficas. Enfermedades que no solo afectan la vida del paciente, sino que pueden sumir en la pobreza de las familias enteras que no tienen la cobertura de todas las enfermedades. Los conflictos políticos que generan, suelen encubrir pujas distributivas. Bueno, Argentina, las crisis macroeconómicas. Argentina, un país que más que ciclos económicos tiene ciclones distributivos que barren con los ahorros de la clase media cada 10, 15 años. Todos sabemos de qué se trata esto, ¿no? Las brechas culturales y educativas, que lejos de nivelar la balanza de la igualdad tienden a ampliarlas, amplificarlas. Las asimetrías globales. Este es un mundo no solo de clases o estratos sociales desiguales, sino de países desiguales, ciudades desiguales, sectores desiguales. No todos pueden transitar por los mismos caminos en este mundo. Otra causa de la desigualdad es lo que yo llamo la jerarquitis. O sea, una forma de organización basada en el control jerárquico, en las pirámides organizacionales. La jerarquitis para mí es como la granada de fragmentación de la igualdad porque tienden a reproducir y a legitimar una forma de organización que es el contrasentido de la meritocracia y del esfuerzo. Claro, todas estas son causas situacionales, causas de contexto, situaciones que dan lugar a estados de desigualdad. Pero me gustaría ir un poco más allá. Me gustaría tratar de expresar lo que yo llamaría la física de la desigualdad, las causas generativas, cómo es que la desigualdad emerge como principio de organización de un mundo que se vincula a través de la comunicación entre sus semejantes. Para eso voy a valerme de mostrarles una simulación. Pero antes quiero postular algo. En la naturaleza humana tenemos una naturaleza que yo diría cuasi esquizofrénica. Por un lado nos sentimos libres de elegir, nos sentimos únicos e irrepetibles, pero por otro lado tenemos una tendencia muy grande a seguir al prójimo, a imitar, a seguir la moda, a seguir en las tendencias. Y es esa tendencia a imitar al otro lo que hace que genere desigualdad. Ahora lo vamos a ver. Esto es tan importante que estudios recientes que se hicieron en el marco de las neurociencias han mostrado que el disenso, la disidencia, activa las mismas zonas cerebrales, las mismas regiones del cerebro que el error. O sea, percibimos la disidencia como un error. O sea, como un castigo en algún sentido. Y es la conformidad lo que nos acomoda, lo que nos hace sentir tranquilos. Eso es lo que en la simulación que voy a mostrar va a tratar de estar expresado. Déjenme mostrarles. Acá lo que vamos a hacer, se va a generar una red. Van a aparecer nodos que se van a conectar con otros nodos. La idea es que a medida que aparece un nodo, se conecta con otros. Pero lo hace con una determinada regla. La regla es tratar de seguir a la mayoría. De qué manera aparece un nodo nuevo y va a sortear con quién conectarse dependiendo de, con una probabilidad que depende de la cantidad de nodos que tienen los nodos ya existentes. Con lo cual los primeros en esta simulación van a ser los que más probabilidades de haber acumulado links, enlaces tienen. Entonces, cuando aparezca uno, va a ir directo o con una probabilidad alta de conectarse con los demás, con uno concentrado. El tamaño de los círculos en la simulación es una medida de la conectividad que tiene ese nodo. Una medida de la cantidad de enlaces. Esta regla de actualización, que es similar a pensarlo como la tendencia a imitar a la mayoría, es lo que da lugar a internet, a las redes libres de escala y da lugar a unas distribuciones de probabilidad que tienen propiedades muy interesantes. Lo importante es que esto pasa en internet. O sea, hay sitios web que tienen miles de visitas en comparación con otros. Pasa con los followers de Twitter. Conocemos a un montón de tuiteros que son famosillos, que tienen decenas de miles de seguidores y apenas siguen a diez. Pasa lo mismo con la concentración de supermercados. O sea, no importa cuán desde cero se parta. O sea, cuán inicialmente la riqueza esté equitativamente distribuida, que las diferencias al azar van a hacer que alguno emerja y se quede con la mayoría. Y esto se ve claramente en esta simulación. Entonces, así como en la red, en internet, tenemos nodos que son hubs, que son nodos concentradores, en la realidad uno podría decir, bueno, también hay gente que son receptores o conectores de oportunidades. Entonces, podemos decir que la desigualdad emerge porque la probabilidad de incrementar un estado de acumulación depende de lo previamente acumulado. Es bastante obvio. La riqueza llama a la riqueza. Es algo que lo tenemos más o menos internalizado. Y no es algo que surge de investigaciones nuevas. Esto ya hace mucho que se sabía. Ya en muchos pasajes de la Biblia se habla, incluso se suele hablar del efecto San Mateo, en Lucas, en Mateo, se dice algo así como al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, hasta lo que tiene, se le quitará. Y es esa ley, digamos, ese principio de organización el que da lugar a la desigualdad. Entonces, hablábamos de la libertad de elección y de esa tendencia a la conformidad. Uno podría preguntarse, ¿es la libertad compatible con la igualdad? O sea, ¿podemos compatibilizar la libertad que tenemos todos de elegir, pero también elegimos sobre un sesgo que tiende a la conformidad? ¿Es compatible con la igualdad? Bueno, en un grupo pequeño, en una tribu, en una comunidad, sí, porque existen mecanismos autorreguladores que dan lugar, a través de la reputación o de la redistribución, a generar estados de mayor igualdad. Sin embargo, en un mundo globalizado, hiperconectado, en vías de hiperdecentralización, esos mecanismos autorreguladores se anulan, no existen. Y entonces se genera una concentración de riqueza enorme. Obviamente, resolver el problema de la desigualdad no es algo complicado. O sea, es muy simple. Basta que las diferencias de ingresos, las diferencias de salarios y ganancias o excedentes sean menores antes de impuestos, o sea, que sea una distribución de ingresos más o menos equitativa, o que después de impuestos haya una mayor redistribución, que la estructura impositiva sea progresiva, que los que más tienen paguen más para que los más pobres puedan recibir los beneficios de esa redistribución. Sin embargo, en un mundo donde lo que prima es la codicia, la avaricia, en un mundo donde fugar excedentes está a un clic de distancia, noten que las tasas de evasión en América Latina están entre el 40 y el 65% de evasión fiscal en Argentina, ronda el 50% la tasa de evasión fiscal. Dinero que no llega a la educación, dinero que no llega a la salud. En ese mundo, esas soluciones tan simples que decía recién, son insostenibles, inviables. Entonces, yo me pregunto, ¿es la desigualdad el precio que tenemos que pagar por esta civilización, por esta sociedad? Yo me resisto a aceptarlo. Creo que hay que promover una transformación cultural, un cambio, un cambio de paradigma, una frase muy bastardeada, pero realmente hay que producir, generar una transformación cultural. ¿Por qué? Porque la libertad, como decíamos recién, no es compatible con la igualdad. Es necesario agregar un componente para que esta ecuación cierre. Yo lo que digo es que tenemos que crear una sociedad mucho más fraternal. Libertad, igualdad y fraternidad. La divisa de la Revolución Francesa apareció en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el siglo XVIII. Bueno, hoy el tema de la incorporación de la fraternidad dentro de la forma en que nos organizamos es un elemento fundamental y es un elemento en el que todos, yo creo, tendríamos que estar involucrados. En ese sentido, yo creo que tenemos que tratar de darnos cuenta, por lo menos en una primera instancia, que tenemos que redefinir un contrato social basado en lo que yo llamo un diseño fraternal. Cuando yo estaba preparando esta presentación, empecé a armar una cantidad de ítems sobre los cuales se podría basar el diseño fraternal, la responsabilidad social corporativa, que hoy se va a hablar a la tarde, no sé, la diferencia entre agregar valor y multiplicar valor y crear abundancia, los bienes públicos globales, un montón de ítems. Pero me fui dando cuenta de que tenía que hacerme una reflexión a mí mismo, o sea, tenía que preguntarme, hacerme una cantidad de preguntas, a ver si yo también, cómo me posiciono yo frente a la desigualdad, frente a una sociedad tan inequitativa. Y me hice algunas preguntas. Me pregunté si soy yo realmente parte del problema. Si soy consciente de la complejidad y la interdependencia de este mundo que hace de mi responsabilidad, de mi átomo de responsabilidad, un acto importante que pueda multiplicarse frente a mis semejantes, mis amigos, la gente que me conoce. ¿Cuáles son los espacios de desigualdad que yo contribuyo a generar? Yo creo, cuando pensaba en esto, me di cuenta que son muchos. ¿Cuándo el tener más significa quitarle a otro? ¿Qué me pasa cuando doy? ¿Por qué a veces siento vergüenza? ¿Por qué no tengo esa pulsión a la entrega, a brindarme al otro? ¿Qué siento cuando recibo? ¿Qué me hace feliz? O sea, el dinero, los bienes, la acumulación, la seguridad, o tantas otras cosas que no pude o no quise expresar en un solo slide. Por eso la puse en blanco. ¿Cuánto necesito para ser feliz? Y bueno, ¿estoy dispuesto a cambiar mi sistema operativo? ¿Estoy dispuesto a transformarme en un agente de una transformación cultural? Yo realmente todavía no lo sé. Muchas gracias. 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 Gracias.